Ay, qué noche tanto, ay, la noche no sabe. Ay, qué noche tanto, de la loma en paz, ay, qué noche tanto, ay, qué noche tanto, ay, qué noche tanto, ay, la noche no sabe. Ay, qué noche tanto, ay, la noche no sabe. No, ay, qué noche tanto, ay, la noche no sabe. Ay ya no lo sabes, ay que noche tanto, pero no veo un país, que duras duras mi vida, de membrar, membrar en estos solos estrés, que me vantjoraré. Ay ya no lo sabes, que me vantjoraré, me vantjoraré, me vantjoraré, me vantjoraré. Ay ya no lo sabes, que me vantjoraré, me vantjoraré. Ay ya no lo sabes, que me vantjoraré, me vantjoraré, me vantjoraré, me vantjoraré. Ay ya no lo sabes, que me vantjoraré, me vantjoraré, me vantjoraré. Ay ya no lo sabes, que me vantjoraré. Cristo Cala. 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 Fidí, con amor y esperadá, sé que habrá alegría y dolor, para mí gríste, solo en descazcún. Fidí, con amor y esperadá, sé que habrá alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, oh, ey, y, Lyla Ay, tú, ay, tú, ay, tú, ay I could see that woman was looking to me I was lost like a sylpe And nobody else could be feeling And característica appeal When that man came away I was waiting I crossed a string to her house And she opened the door She stood there laughing I felt the night behind him And she left the door Come on, everyone My, my, my Why, 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 why Delilah I and I sing That woman who wasn't alone guilty to me Forgive me, Delilah I just can't take it anymore You put your hands hand in the air Delighted Delighted She stood there and there I felt the light with my hair And she's the fucking Amazon My, my, my Why, why, why Delighted I could see That woman was no good to me Forgive me, Delighted I just couldn't take it anymore Forgive me, Delighted I just couldn't take it anymore I just couldn't take it anymore Mr. Winner But then I know It's going strong And what's in the spring? And spring became the summer How should I know You come along And Touching that Reaching out Touching me Touching you To Sweet Caroline Good times Never seemed so good I've been inclined And You believe in Never To Know And Look at the night It doesn't feel so lovely Smooth Bring it up With only two And And When I heard Perfect runs off my shoulder How should I heard With only you Come on And More Touching more Reaching out Reaching out Touching me Touching you Touching you Sweet Caroline Welcome You You've done to never seem so good I've been inclined To To Believe in Love Oh No I Come on But The freedom Seems That way Sweet Caroline You 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 Believe in Love You 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 ¡Gracias! 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 «Keep on smiling», dat is de bedoeling vanavond. Dat mogen de beste winnen natuurlijk Die mooiste dame vanavond hier binnen Y yo voy a mi ex-no, Cristal Calan, toda mi mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, sin terminar el pasar de los años, el camino es más bueno. Se aprende a lo que se quiere y se respeta lo que hay. Se aprende a lo que se quiere y se respeta lo que hay. Se aprende a lo que se quiere y se respeta lo que hay. Se aprende a lo que se quiere y se respeta lo que hay. Se aprende a lo que se quiere y se respeta lo que hay. Se aprende a lo que se respeta lo que hay. Se aprende a lo que se respeta lo que hay. Se aprende a lo que se respeta lo que hay. Se aprende a lo que se respeta lo que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Gracias! Sí, señorita Yo he usado en el trato que todos los conoce y lo que todos los conocemos y lo voy a hacer ¡Lasas empezar! ¡Hasta! ¡Hasta y ustedes! ¡Hasta! ¡Hasta! La 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 Oh! Envolta ¡Hasta! Envolta Unossu Un saludo 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 Un saludo